¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! De la cuna hasta el cajón, es como te quiero yo, para siempre, para siempre. De visita o de local, contigo yo voy a estar, para siempre, para siempre. Y por la universidad, de corazón cantaré, para siempre, para siempre. Y crees que eres mi corazón, te llevo en el corazón, para siempre, para siempre. Y crees que te quiero ver, salir campeón, una vez más. Acá lo quito, el buen enano, la doble L está presente y con más corazón, una vez más contigo voy a estar. En cada juego vengo derramando mi pasión, tu mi razón, tigres y nada más. Con ansia espero cada inicio de la temporada, mi enfermedad se cura en el volcán, mi enfermedad se cura en el volcán. De la cuna hasta el cajón, es como te quiero yo, para siempre, para siempre. Los locos de la U con el copo, con las amigas. Un nivel loco, un fanático, eso es poco, es un sentimiento que se carga y crece poco a poco. Es una alegría que se lleva en el corazón, por eso estamos firmes cada encuentro en el tablón. Y encuentro una razón, para hacer esta canción, es porque no quiero morir sin verte campeón. Dime, es así, para mí no es mejor. En la cuna hasta el cajón, es como te quiero yo, para siempre, para siempre, para siempre. De visita o de local, contigo yo voy a estar, para siempre, para siempre. Y por la universidad, de corazón cantaré, para siempre, para siempre. Pigres, eres mi pasión, te llevo en el corazón, para siempre, para siempre. Con… Pigres, eres mi pasión, te llevo, eres mi pasión, no? Te quiero.. Te quiero ver, salir campeón, una vez más Una vez más, una vez más Y con una alegría sola La gente de ti es Esa que suerte Para hacer un buen humor es